En su primera grada por el Mastorata, Rubio Soto, reunión de ti con Francisco Bonilla. En su primera grada por el Mastorata, Rubio Soto, reunión de ti con Francisco Bonilla. En su primera grada por el Mastorata, Rubio Soto, reunión de ti con Francisco Bonilla. En su primera grada por el Mastorata, Rubio Soto, reunión de ti con Francisco Bonilla. En su primera grada por el Mastorata, Rubio Soto, reunión de ti con Francisco Bonilla. En su primera grada por el Mastorata, Rubio Soto, reunión de ti con Francisco Bonilla. Rubio Soto, reunión de ti con Francisco Bonilla. En su primera grada por el Mastorata, Rubio Soto, reunión de ti con Francisco Bonilla. .. .. .. Gracias.